Siento todos los éxitos que fueron y serán siempre de tus amigos, el grupo Alegría Ven mi amor, acércate, ya somos parte de tu vida Alegría, tu pasador Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote Y así mi amor, pensándote y amándote, siempre, siempre Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Y para que nunca nos extrañes, esto sigue, 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 sigue rico Y para todas las chicas lindas de América Latina, porque ya son parte de tu vida Ven a bailar con tu grupo, alegría ¿Cómo te mueves mamá, mamá, mamá? Yo cambiaría para poder decirle cuánto la amo Son tantas cosas que llevo en mí, palabras que me faltarían ¿Qué sufriré si al pasar el tiempo por ti cambiaré? Solo te pido, dueña de mi alma, que vuelvas a mi lado Amor, amor, vuelve a mí Amor, mi amor es lo para mí Amor, amor, vuelve a mí Amor, mi amor es todo para mí Y en esta fiesta no se baila si los niños de la chupia, mamá ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, mi amor! ¡Con más sol! ¡Muélete! Tú sabes cómo soy, me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo, nada más de la cervecita Múlvete, múlvete, múlvete Tú sabes cómo soy, me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo, nada más de la cervecita No seas celosa Si yo te quiero a ti Ay, cabrillosa Si tú eres para mí Eres la preferida Eres la más bonita De las que conocí Contigo mi casa hija Para que fuerte mi vida Con mucho cariño Para nuestro amigo Mérdiz, corazón amérdiz Con cariño para él Sí Tremendo, eh Hoy tu invitación me ha llegado Y me dices que te casarás Me pides que no falte a tu boca Yo lo sé muy bien por qué se morirá Su tarjetita está mojada Y es el ánimo de amor Se nota que no estás enamorada Yo no sé por qué te casarás Se nota que no estás enamorada Yo no sé por qué te casarás Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace sufrir Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace llorar Todos con las manos arriba Vamos arriba Mira Jai, mira Jai, mira Jai Para ti, Meldi ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, y este es otro De tu grupo De tu grupo Alegría Te conocí tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón me pica Gritos, llámala ya Digo por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas Hace dos horas que estoy hablando No puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero de oír Quiero tu voz De oír Quiero tu voz ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? Quiero de oír ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero oír Quiero tu voz Quiero oír Quiero tu voz Y con más fuerza que nunca Para Latinoamérica y el mundo Es tu grupo Alegría Como quisiera decirte que te quiero Decirte que te amo Niña hermosa de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Eres una chica pretenciosa Chica vanilosa Dueña eterna de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Nunca me digas que no Que el cigarrito se te ha pagado No lo vuelvas a prender Que el cigarrito se te ha pagado No lo vuelvas a prender La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar Sigue, 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 sigue Bailando Con tus amigos de siempre En esta soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Besando tu cariño Lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor En esta soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Besando tu cariño Lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor Y sigue, 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 sigue Te amaré mi amor Y si no te quiera que estés Te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro te querré Te amaré, te amaré Te lo juro te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro te querré Mejor que antes y mejor que nunca Para todo Chile Te encanta Te encanta Me encanta ¡Hala, herida! Te estás mintiendo, estás diciendo Que me quieres, que me amas Pero es mentira Todo se engaño y nada más Te decías que me amabas Me adorabas, que me querías Pero es mentira, es mentira Vete, chía ¿Por qué estás fingiendo? Si tú ya no sientes nada por mi amor ¿Por qué estás fingiendo? Terminemos y una vez será mejor Terminemos y una vez será mejor Tienes que más para ti Tienes que más para ti Tienes que más para ti Te canta Alegría Comprendo que yo soy consciente, borracho boqueriego Comprendo que yo soy mala vida, siempre debo sufrir Comprendo que yo soy consciente, borracho boqueriego Comprendo que yo soy mala vida, siempre debo sufrir Me emborracho y no trabajo, siempre juego en el amor Te prometo mi amorcito, cambiaré Me emborracho y no trabajo, siempre juego en el amor Te prometo mi amorcito, cambiaré Esos vicios dejaré, por mis hijos y por ti Te prometo por tu amor, cambiaré Esos vicios dejaré, por mis hijos y por ti Te prometo por tu amor, cambiaré Y desde la tierra de los molinos, la música y la amistad Te canta Alegría Estoy llorando en mi habitación, todo se dobla a mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un polvo fiesta blanco, irse amarillo Por el parque los vio pasar Por el parque los vio pasar Si tu lo besas me vas a matar Voy a vengarme de ese manica Voy a llenar mi ensueño con polvos pica pica Super ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás desde polvos pica pica Super ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás desde polvos pica pica Compia Moviendo esa cintura Moviendo esa cadera mami Levántense, levántense Diego, Diego Alegría Para ti mi amor Recuerdo tus ojos Que lloraban por mi Recuerdo tus labios Que yo besaba tan feliz Hoy que no estás A mi lado Solo estoy llorando por tu amor Al marcharte Me dejaste Sueños rotos Y desecho el corazón Hoy me embriago Hoy me embriago y lloro por tu amor Y esto Para todas las chicas lindas Deseando beber Deseando beber Veneno y morir Me embriago por tu amor Me embriago por tu amor Me embriago por tu amor Y lloro por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Y esto va Para el corazón Para ti mi amor Para ti mi amor Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Aquellas noches Aquellas noches de pasión Una aventura Quiero Recordar lo pasado Recordar lo vivido Para nunca sufrir ¡Ey! ¡Ey! ¡Boyo, boye! ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor Ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor Pero quiero vivir más así ¡Aleluya! 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 Corriendo a mi casa Esa hermosa gata Me ha salido ingrata Falsa y atrevida Malagradecida Y coqueta No toma su leche Llora todo el día Besa otro gato Y me araña toda la noche ¡Muyendo a mi madre ¡Muyendo a mi casa! ¡Muyendo a mi casa! ¡Muyendo a mi casa! Vuelve donde un día Te encontré ingrata No quiero lamentos Ni años de gata ¿Para qué seguir con una mala gata? ¡Vete de una vez Que tu cariño mata! ¡Muyendo a mi casa! ¡Muyendo a mi casa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así! Porque yo siempre me emborracho Y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer La que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó Cuando yo te conocí Es por eso que te necesito Solo a ti Como es el viento Necesito el agua Es la única mujer La que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Y las manos arriba a todos ¡Buena, buena, buena! ¡Conta bola! Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por las mujeres más bellas Por ella, por ella Ay, por ella, por ella, por ella Solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella